La verdad es que estoy jugando SuperSonic Es que... Lo mejor pelea fue de todas Hola chicos y chicas, acá estamos en un video más parecido en el SomoGarSonic 2 Episodio final probablemente Mira internet cuanto me hace falta No me hace falta mucho Bueno, me lo voy a mover mucho por aquí No me hace falta mucho En serio este... Esta no me da pinta de ser nivel Casi final Creo que se le va a hacer Vamos a disfrutarlo Todas las posibilidades Llevo tiempo de jugar A ver si me acuerdo de cual ser ¿Qué pasó? No El tail Ok, no tengo muy claro que lo que hacer aquí Fácilmente Vamos a intentar solo conseguir los 50 anillos Y con eso ya lo tenemos hecho Espera Espera Le salte en la cabeza Ok, espero que no sea muy difícil conseguir Todo Todo A ver A ver Ya estoy Juego Estoy ayudando a este nivel un poco A ver No me está gustando este nivel No tengo ni nada para comentar Ni nada A ver, comentemos cosas No sabía que le quedaba tampoco a Sonic 2 Eh Pero Tampoco me ha sido Intención de hacer el video anterior más largo Es que no me estoy enterando de las campas 150 anillos Con ese viaje feliz A ver, me dejan moverme libremente No Esta habilidad es La habilidad que quería hacer era Del Sonic 6 Me quedé un rato quieto pues ¿Qué quería hacer? Ah, listo Lo que quería hacer ¿Pero cómo no di cuenta? Eh No importa Ah, no cogí el checkpoint Nos vemos un rato Donde estábamos Oh Si acaso Ahí está, volvemos Ahí está Vamos a ver un punto distinto Pues tal vez Ahora si, nos vemos un rato Bueno gente Estamos de vuelta No he conseguido Nada Ninguna cosa propuesta Pero tenemos a Super Sonic Y Y nos debe importar mucho más Así que avancemos a todo velocidad Mientras tengamos anillos Ya doy por pasado el miedo Me encanta esa manera de subir A ver Deberías activar las notificaciones de mi celular Porque siempre vuelve fastidioso Pasa solo cuando grabe A ver ¡Corre! Hombre Levanta eso volando Estamos a otro nivel Es que lo hace volando Listo A ver, no sé dónde estamos llegando Vida, quieres funcionar Listo Listo Checkpoint Perfecto Inmortalidad Ahora, algo más Algo más que ya sea completamente inútil Hablar Esto no está ayudando mucho Que digamos Esto no está ayudando mucho ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo murió Super Sonic? ¿No me lo explico? Bueno gente, estamos de vuelta O no O sea Estoy oprimiendo así abajo O sea ¿Por qué hoy me están dando tantos fallos los controles estos? O sea, no lo han visto Pero es que estoy dándole abajo Y el único botón que hace cosas en este juego O sea, porque se nos ocurre hacer que todo funcione con el mismo botón Bueno Bueno, y lo estoy haciendo Abajo No he soltado abajo en ningún momento Pero el juego dice que no Que salte mientras estoy agachado ¿Pero qué? Paso de todo Pero No Ok, estamos de vuelta A ver si el El juego vuelve a mostrar los Mismos problemas que antes Estamos donde antes, ¿no? Me parece que sí Es que en serio ¿Cómo? No sé si lo habré puesto en plan Compilatorio o algo Pero es que he exterionado tantos problemas Que no es normal ¿Cómo puedo haber dado tantos fallos? O sea, es que está mal hecha esta parte Los controles están fallando o algo Es que no me explico Todo lo que me está pasando Solo esta parte Es que Seguimos en el mismo comienzo Venga, debería ver Vamos a ver Ahí está Vale, me costó Ok Paso de todo He dicho paso de todo ¿Por qué pasar esto hoy? Lo más probable es que no Pasemos de todo este Esta tortura Me encanta como sube la historia Después de relajarnos un poco Listo, por fin Diez minutos La mitad son solo fallos Que ni que son Culpa mía Yo contigo que no es culpa mía Porque primero La muerte es súper tónico O sea, supone que es imposible morir ¿Cómo murió? Tengo que ver eso En pantalla No sé cómo murió No tengo ni idea Bueno, aquí tenemos esta plataforma Y punto de guardar ¿Que me muero? Puede haber muerto Vamos a ver un punto de guardar Gracias juego Me leíste súper bien Mira, te guardaré con este Cerca Es mala idea Pero Estoy ayudando mucho a este juego En este momento Voy a guardar Pero es que es Es en serio Me ponen al lado de un enemigo Para iniciar Es que esto no es normal O sea, estoy muy cansado con este juego En este punto O sea, estoy ayudando a este nivel a tope Porque me están poniendo un montón de cosas Que no funcionan bien O sea, me gusta Me gusta Sonic Cómo pueden arruinar un Un plataformeo Odio esto Odio esto Ok No sé qué acaba de pasar Y por qué de repente Tomé otro camino He hecho todo Typhoon Pero no me molesto Ya me está alcanzando de la zona anterior Aquí voy a guardar Porque no estoy viendo el checkpoint Y el nivel de anterior Me lo dio bastante Tenga O sea O sea Lo voy a pegar A mí a este punto Lo importante es conseguir los 50 anillos 50 niños por favor Pero es que estoy saltando Es que en serio como puedo tener tantos problemas Hoy Listo, gracias No podemos pasar de absoluto todo esto ¿Te dices imbéciles? A ver Recargamos Estoy muy callado, estoy muy enojado con este juego A ver, cheque Esto es raro verlo A ver, que funciona Pero me sorprende como pueden hacer esta mecánica que cerca al final tan mal A ver, vamos a ir Así lo rimo O no, pasemos de esto Oh, un saltador O sea, no sabía del saltador Me salvé por mucha chiripa Espero que no haya nada muy molesto más del frente Porque no quiero expresarme más de lo que ya estoy Algo así me pasó con Scrap Brain Zone Querían hacer mecánicas súper novedosas Pero Pero la cosa es lo más que estaban hechas O sea, Scrap Brain Zone también parece un mal nivel Es que esto ya no es ni normal Es que esto ya no es ni normal Paso de todo Tails se vende así como siempre Venga, no seas tonto, sonido Que el tonto es la serie Stainz, déjalo ahí Ya casi mi final Por fin, terminamos Esperen Dos actos Aquí no hay jefe O sea, este sí es el final El final Ahora es batalla contra jefe Acto 3 ¿Tanto me odian? Acto 3 Acto 3 Todo el juego tiene solo dos actos cada nivel Este tiene 3 Que es el que más odio Ufff Vamos a soportarnos esto No quiero Pero no toco Eso sí, espero que el jefe sea súper fácil como los anteriores Si tenemos a Super Sonic Pues mejor A ver, esto no me aplasta Así que Sigamos por aquí Eso también me aplasta Es importante guardar, guardemos aquí Yo en plan Eso me aplasta Pues quedémonos aquí quietos Donde hay una máquina que aplasta O sea, que está hecha solo para aplastar Y joder A ver, avancemos, pasemos de todo Aquí aprovechamos y pongamos la mayor cantidad de ellos Que podamos 6 mil tres tantos encargues Cosas, me imagino Gracias, juego Porque he estado oprimiendo saltar y no funciona Ni sabía que está allá arriba no había nada Y solo cogí No, perdón No, yo quería coger nada Bueno Eh Pero porque no se Odio esto Porque no has abrió la puerta Odio esto Odio este nivel, odio este mundo O sea, tanto que me está buscando el resto del juego ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Algo pasó ahí, súper raro Vamos a guardar Ya que hay un checkpoint Y continuo Ok, hay algo allá abajo Pero no sé cómo llegar No, yo quería coger eso No, yo quería coger eso El cubo re Sonic No te estoy diciendo de mucho Ayuda como deshidratada Un escudo Y de ahí Aquí muestras Aquí de ahí muestras Aquí el de ahí muestras Vamos por aquí ¿Con qué tanto odio fue puesto esta parte? Odiosos cangrejos Esto está siendo muy molesto Este nivel A ver Checkpoint Aparecemos y guardemos Voy 20 minutos Voy 20 minutos En este mundo Osea el episodio anterior Que me damos los mundos como si nada Para que hago el ataque Si no va a funcionar Pero Odio este nivel Te hiciste algo No me pregunte en que Pero es que Esto está siendo muy molesto Este nivel No, vi más de esas cosas con ojos Que es en serio Es en serio No se ya Odio Mucho sueño en el Que nadie No quiero expresar que lo defiendan Porque me gusta Y ya está Porque Mi opinión Esto está súper mal hecho Mi humilde opinión Que no le importa a nadie ¿Quieres poner Tyson? Osea Ponen mecaritas en juegos Donde no les funcionan Cosas que giran en juegos Así 2D No funcionan nunca Y gracias Porque me puse un enemigo Donde uno no puede verlo Entonces vengo A la izquierda Esto es entretenimiento ¿Otra vez esto? Osea En este estado En serio No puedo hacer absolutamente nada Solo esperaba Que me pegan otra vez Estoy viendo mucho Este nivel Pero que me Estoy Pero que estoy saltando Que no me reacciona Eso en serio Más nivel Sospecho que aquí va a haber batalla Así que guardo Espero que no sea tan fastidiosa Como el resto Del mundo Odio este mundo entero Me han estado enviando Me imagino que así El jefe El peor mundo Que pudieron haber creado Y le hicieron Tres fases En vez de dos Como todo el juego Y ahora esto que No entiendo de qué va a esto No entiendo de qué va a esto Y si estoy sin carga Y si estoy sin carga Osea esto No sigo a lo expresar Como me siento Estoy odiando el mundo entero En este momento Porque esa aparición Listo Encontré la técnica Ancestral ¿Qué es coger el ánimo? Listo ¡Uff! 27 minutos casi media hora en este mundo El peor mundo de Sonic 2 En serio, lo siento a la gente que lo ama Lo que parece que la gente me sigue aquí en este canal Por Sonic ¿Por qué? ¿Por qué me siguen por Sonic? Sky Jason Ok, voy a guardar Porque Me acabo de ver en una situación No muy manejable ¿Tales? Yo confío en que Tails Me quiere sacrificar ¿Por qué no me explico? Que no me haga caso Siento que va a caer Porque Tails Estoy siendo algo muy habilidoso A ver, necesitamos anillos ¿Aquí puedo coger la Super Sonic? ¿Qué? 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 A ver, este nivel está más relajante Que el anterior Como me estás poniendo nervioso Tails Porque mire, siento como va a caer Estoy diciendo media seguridad ¿Qué me caigo? A ver, esto es todo el nivel ¿Cómo es un jefe aquí? Creo que un jefe aquí sería la cosa más molesta ¿Qué? A ver A ver A ver Quiere funcionar Tails no quiere funcionar cuando el quiere Listo Esto es Windfortress on Acabo de iniciar el nivel y ya me han lanzado dos rayolas, iniciamos bien Resume Ok, si demostramos Tails no nos sirvió para nada Esta música no me suena un tono Son robogallenas Adios Soy muy malo A ver Tails, me gustaría que evitaras el rayo laser Tails, tu te vas a morir Mientras yo sobrevivo A ver, parece que tenemos suficiente anillos para tener a Super Sonic así de primera Vale, que para eso esta puesto tal tono por aquí Si no, no me explicaría A ver, aquí esta la robo gallina Si, aquí tenemos a Super Sonic Creo que la peor idea es tener a Super Sonic Toca ser como muy preciso, ¿no? No, deberías intentar evitar coger todos los anillos Por la risa, ya tenemos para repetir infinitamente Hay perros largando afuera ¿Qué tal? Odio a las personas Porque hay unas personas Que les gusta molestar a los perros afuera Para que las ven Yo odio a ellos Les soy sincero Esto me recuerda a los A juegos viejitos de la Super Nintendo No 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 ¿Cómo hago esto? Es sin... El perro largando afuera No puedo hacer esto bien Todo Ha sido una mezcla De buena suerte Hoy Voy a guardar aquí Y vamos a sufrir todos ¿Por qué? Porque incluso saltando anillos Tengo apenas para 50 Es que salté los anillos que pude Que pude haber saltado Igualmente Igualmente alcanzo apenas para los 50 Esto va a ser... Esto no va a ser gracioso de ninguna forma Esto va a ser sufrimiento puro No tengo control No tengo control Y me mata automáticamente Gracias juego Gracias diseñadores de este juego Voy a guardar aquí Me importa poco cualquier cosa Que sea super molesto Que esté guardando Y cargando cada rato Pero es que... Esas plataformas no fueron pensadas Para Super Sonic Eso tampoco Eso tampoco Es que... Puedo tener... Más mala suerte hoy A ver... Ah, es que es así aquí ¿Por qué salto? Podría haberla matado sin solitar Sinceramente no he querido tanto Tanto no tener a Super Sonic ¿En serio? Paso y todo Ahora... Yo suponía Desde un principio Que eso da para colgarse Pero no funcionó No funcionó Para lo que yo suponía Ahora si prefiero tener los anillos Claro, es mi velocidad ahora Ahora por donde tengo que ir Odio todo Odio esto No sé qué hacer No sé qué hacer Esto es absurdo Hay distintas formas posibles No sé qué hacer Ok, estamos yendo por otro poquito distinto Si funcionara bien el control también Sería... Optable eso Esa es la reputación Vale, 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 vale Vale, vale ¿Esto para qué? No voy a cobrar Eso es para suicidarse Jajajajajajajajajajajajajajaja y probemos que dan mal he visto su vez donde no se mejor guardo aquí lo siento que estoy muy molesto cosas así pero es que ya estoy cansado de esto del absurdo que está haciendo todo lo que está pasando ok esto sí me sirve esto me puede que llegue a servir ahí una vez si lo sabe y ahora pasa lo de todo esto está volando están volando yo voy a guardar voy a guardar constantemente es que es un avión no sé si estoy bajando a otra parte digamos los niveles normales uno se entera se está yendo por un lado que no debería estoy odiando el mundo en este momento ¿dónde estoy llegando? no sé qué estoy haciendo guardemos aquí es que no me entero de nada listo estamos dentro lo mejor pelea jefe la mejor pelea jefe la mejor pelea jefe no te iria vamos como super son igualmente me están agotando los anillos igualmente me están agotando los anillos esperemos esperemos a que pase algo estamos yendo al espacio un negrito y un espacio tiene todo el sentido del mundo en realidad no de adekson la verdad es que ya no hemos pasado el tiempo límite que suelo poner pero pero amerita seguir porque este es el mismísimo final entonces que haría un video que haría un video largo de lo normal pero si lo vi en dos partes que haría más corto de lo normal no sé qué está pasando aquí de repente vi que algo salió y no es metal sonic si metal sonic es el azul estos grises mecha sonic metal azul mecha sin metal jodió esto es que esto es ridículo saben que voy a a solo evitarlo y si lo golpeo con suerte y no me mata es que es lo que tengo que hacer ahí mi técnica vamos a ver que hace ahora a ver esto es odio a ver si el video queda muy largo el final se dividirá en dos partes y ya eso es todo no porque que autoarme esto hoy le hice algo sin que me matara por abajo estoy súper nervioso ¿qué va a hacer? ¿por abajo o por arriba? no, por arriba y dispara agreguemosle cosas esto se lo pasaban niños pequeños y yo no puedo ok ok no me entero de nada ok va a saltar oh no no sé que intenté hacer si algo va a guardar lo siento si soy muy molesto pero es que es injusto no tengo anillos si él tiene mucha vida yo tengo una sola ah tengo dos bueno no importa sería como empezar de cero si sin haberle dado ningún golpe si no si no hiciera esto la serie de Sonic se va a hacer una risa porque en ese no puedo guardar por abajo o por arriba odio esto me ha risado esto es diferente al nivel de ahorita estoy odiando a este enemigo pero su combate me está pareciendo entretenido a ver este viene por arriba no debe haber guardado debe haber guardado o sea esto es lo único que me lo estoy pasando bien del vivo viene por arriba viene por arriba es ridículo lo que estoy haciendo ojo que viene por abajo te deja el matar oh arriba o abajo eso es falta de tiempo aquí está a punto de atacarme aquí viene también por abajo aquí está el baño por arriba listo esto fue exageradamente ridículo voy a guardar aquí fue muy ridículo esta pelea o sea de lo malo que estoy para jugar es lo que me hizo gracia lo anterior era injusto en serio otra vez como era más rápido que yo ok tengamos ese patrón en cuenta el patrón de tiene pinchos matan los pinchos matan no me entero no me entero como es más rápido que yo a ver intentamos darle varios golpes ya tenemos oportuno se me está ocurriendo algo llámenme loco llámenme loco pero quiero probar algo ya voy bastante miedo si quedan dos partes va a ser lo más normal pero ¿qué va a ser esto? ¿qué pasa si hay aquí? no sé qué me mató va a seguir tengo probablemente esto ya sean dos partes y si no pues felicidades tuve mucho para evitar pero quiero quiero intentar quiero intentar esto porque vi un espacio allá atrás y era como muy conveniente no sé qué me está matando aquí atrás no sé qué me mata allá atrás pero por si acaso no voy a guardar no voy a guardar ahí en ese allá atrás por el tema por el tema de que hay probabilidades de que aquí es mejor guardar si aquí es mejor por el tema de que aquí puedo decir qué hacer no sé qué me está matando ahí en ese punto vamos a hacerlo legal que veo muy difícil mi idea ¿cómo es más rápido que yo? en serio no tampoco tiene ningún sentido o sea no me ponía que era cuando los pinchos estaban atrás tenían los pinchos atrás ahí pudo haberlo matado ¿qué está pasando? ¿por qué no funciona nada? es que en serio no me explico estoy pensando en guardar cada vez que le hago un golpe es muy cobarde pero es que no tengo claro qué tengo que hacer a veces lo y a veces no depende de cómo quiera el juego una vez más esto cómo es posible atrás ¿cómo es posible lo que acabo de hacer? ok por lo visto en internet no me entraba que tengo que estar aquí por lo visto tiene un patrón bastante extraño pero es que ¿puedo terminar mi frase? por lo visto tiene un patrón más un patrón sí tiene patrón grande un patrón bastante extraño y aquí ¿por qué? ¿por qué? sencillamente ¿por qué? odio esta no me está gustando este jefe final siento que el Sonic 1 era más de habilidad aquí es más de tengo suerte ¿por qué a la gente le parece Sonic 2 el mejor juego? no me gustan los niveles los jefes no me gustan en cuestión de bueno en duraciones más pero es que hay más duración con cosas que con la tortura estos odios ya está ok decía me estaba quejando de Sonic 2 los jefes son como la excepción de estos dos que estos tengo mis motivos aparte para odiarlo uff que me muero y me morí a excepción de estos dos últimos que están siendo muy aleatorios o sea el resto era habilidad habilidad pero habilidad estúpida es en plan o eres muy malo aquí es la peor suerte de todas así son los los jefes los otros jefes en Sonic 2 las fases de Sonic 2 son peores que el 1 todo por culpa de Tails igualmente son muy malas o sea para mí las que yo nombré de buenas fases son en Sonic 3 y en Sonic CD aquí no puedo hacer nada 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 aquí me van a quedar bombas gracias 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 Debe haber guardado Tengo la arma maestra Esta vez guardé Esta vez no puedo hacer nada Contra mi juego Y mi poder para guardar Oh si puede Que yo soy imbécil Odio esta batalla Lo estoy odiando muchísimo Creo que me pareció más entretenido La batalla contra el Sonic Gris Lo siento en serio Va a ser molesto a partir de ahora Tres golpes Guardo ¿Por qué sabía que se iba a pasar? Mientras se restaura Sonic a velocidad normal Ya que me imagino que va a ser el mismo ataque Esperemoslo aquí Esperemoslo aquí Tres golpes guardar Haciendo un golpe guardo como el anterior Va a ser tres golpes guardo Aquí se tendrá Y así con este método es mucho más sencillo Vamos muy lejos Voy a intentar matar No puedo Voy a esperar ¿Dónde está yo? Oh no Se ha ido Me voy a volver a apuntar Voy a quedar aquí Rápido Ah lo maté Lo siento Me estoy poniendo Me estoy poniendo super serio Pero Hola Tails Soy un campeón ¿Qué me estás contando Tails? Vamos a estar un lado Sonic 2 De la peor manera posible Fue muy bueno Me gustó Bueno Conseguimos super Sonic Entonces tenemos el final de super Sonic Me imagino No quiero sacar el final de Sonic normal Ni el de Tails No quiero Me gusta hacer los juegos 100% Pero Ni me dan el logro Así que no La lástima Es que es la última serie de Sonic En la que puedo hacer eso Gracias por arruinar el bonito momento Es la última serie de Sonic En la que puedo hacer Lo de guardar archivo Porque a partir de Sonic Se ve Tienen archivos de guardados Los juegos Entonces Se guardan de manera legal Y Sonic 2 De personaje Hemos acabado Sonic 2 Hay unas partes Están mejores que el primero Las habilidades extras De Sonic Pero me gusta más el primero Yo me quedo con el primero Eh Ya he probado Sonic CD Que es el que sigue Y Tampoco me gusta tanto Me sigue gustando más el primero Sonic 3 Va Va peleándose Ese si me gustó un poquito más Estoy pasando completamente Los programadores De este juego Si los veo Los peones que chetan A cada uno Por imbéciles En serio Como poder cometido Como poder cometido Como poder tantos errores En En la peor zona diseñada Que al teatro Tenía más Más niveles Que en las otras zonas Del juego Del juego Que me he pegado Bueno hemos terminado Sonic 2 A cuestión de en si En juego No me lo he pasado tan bien Me he pasado bien Con mis estupideces propias Esto es un juego Que no me lo hubiera jugado Entero Sin grabar Me hubiera aburrido Esto Prefería hacerlo así Y me gustó más así Artistas de zona Blablabla Artes y CG La verdad que quieren CG nuevos No sé que va a ser la miniatura Va a haber dos extras Que es intentar Pasarme lo más posible El juego con Sonic solo El juego lo más posible Con Tails solo También voy a hacer un versus Con mi hermano En el modo dos jugadores Algunos cuantos versus Y así para O sea Los dos Los dos modos individuales Tails solo Y Sonic solo Y el resto con Multijugador con mi hermano Que ya lo han visto Por aquí varias veces Manual del juego ¿Dónde está el manual del juego? Gracias personas Que no me ayudaron Para nada en mi partida Estos créditos Están siendo más largos En serio No me gustó casi Sonic 2 No siempre La gente que sí Le haya gustado Que Es el juego favorito De varios Para mí no Después de esta serie Sigue Casting Crashers Va a seguir con Con lo de Barrel Vlog Va a seguir con la historia Barrel Vlog Es una recuela Casting Crashers Presentado por Sega De más de una hora de grabación Y con todos los errores Que cometió Va a quedar corto Hasta luego No Sonic the Hedgehog 2 Tengo que oprimir algo Listo Bueno chicos y chicas Hasta aquí llega el video Espero que les haya gustado Que se hayan reído conmigo Bueno Que se hayan reído de mi Mientras sufro Si les ha gustado el video Pueden dar like Pueden suscribirse Y todavía no lo están Pueden seguir toda la serie Yo voy a seguir la serie Sonic 1 Que en cuestión de grabación Me gustó menos Miren aquí está mostrando Un poquito como es el modo Jugadores Eso sí se ve muy raro Pueden ir a mi canal principal Y pueden suscribirse A ese canal Sí no lo están Entonces subo más locuras Creo que estoy mezclando Todo lo que digo Al final de los videos Pueden seguirme por Twitter Que está siempre en la descripción Nada más Que si nos vemos Hasta acá Chao Chao